A quien le toca, cuéntame a quien le toca Cambias de amor, es como yo cambio de roca Ya te aburriste de mi amor y se te nota Paso mi turno y ahora que venga otra Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte, ¿para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir y ya el avión se te fue Perdonarte, ¿para qué? Yo que era bien tu rey bandida Me tenés pensándote todo el día Como carajo me cambiaste la vida Ya no se gasta el santa, solo como reama y ama Porque contigo yo quiero un amor de por vida Yo que era bien tu rey bandida Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty Y ahora soy pretty Y la eco anda me la botella y amor Directo pa' la cama pa' que me la incomode Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad ¡Gracias! 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 Y te vas No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a trañarte Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé Hasta cuando tu morder pienso No se por qué Mi boca solo quiere besar Mis ojos solo quieren mirarte, darme un chance que hasta los bandidos se enamoran también. Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor como amaneció, como me durmió usted. Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor como amaneció, como me durmió usted.